¿Cómo va Rafa? La historia de mis manos ¿Cómo ve? Venga Sale, vámonos Venga dice Suena así Cuéntale mi amor Que no existe madrugada Que no piensas en mí Y te abrazas a la almohada Que Dios te soltó De la palma de su mano Y te han visto llorar Encerrada en tu cuarto No cuentes más mentiras Hablale con la verdad Que ya te dice cuenta Que no es otra mitad Que aunque camuflajes Tu mirada de alegría No disfraza su tristeza Con una sonrisa Que la soledad hizo maletas Y se quedó junto a ti Que no hay forma secreta Para ser feliz Hoy te haré de cuenta Te dice Todo esto iba a pasar Que te dije Te lo dije No soy fácil de olvidar Cuéntale la historia Que a nadie le has contado Cuéntale la historia La historia de mis manos Que me quede por siempre A la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente Aunque disfraces mi recuerdo Cuéntale de todas Nuestras travesuras Que mis besos te llevaron De la tierra a esta luna Que te falta mi aire Y en tu piel Siento la gloria Que todos tus lugares Me lo sé ya de memoria Cuéntale que miente Cuando te habla bonito Porque lo más bonito Ya lo viviste conmigo Que mil noches fuiste mía Y hasta el alma te besé Que en tus sueños todavía Quedan rastros de mi piel Cuéntale Cuéntale mi amor Lo que a nadie le has contado Cuéntale La historia de mis manos Cuéntale la historia Que a nadie le has contado Cuéntale la historia La historia de mis manos Que me quede por siempre A la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente Aunque disfraces mi recuerdo Cuéntale de todas Nuestras travesuras Que mis besos te llevaron De la tierra a esta luna Que te falta mi aire Y en tu piel Siento la gloria Que todos tus lugares Me lo sellé de memoria Cuéntale que miente Cuando te habla bonito Porque lo más bonito Ya lo viviste conmigo Que mil noches fuiste mía Y hasta el alma te besé Que en tus sueños todavía Quedan rastros de mi piel Cuéntale 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 mi amor Lo que a nadie le has contado Cuéntale La historia de mis manos Suena con la rastro de mi piel Suena con carrafa